Saludos y bienvenidos a esta clase de ArcGIS en geocastaway.com Hoy es oficialmente la última clase de este curso lo que no quiere decir que a medida que vayan surgiendo dudas o vaya encontrando yo alguna cosa interesante que añadir al curso pues el curso vaya creciendo con nuevas lecciones En esta última lección quiero comentaros tres tips tres cositas que son tips que pueden ser de mucha utilidad cuando estéis manejando el programa Voy a hablaros del Dynamic Text, el MX Doctor y el Map Package y para eso como veis tengo abierto un proyecto que habíamos trabajado en lecciones anteriores, concretamente en la del Layout cuando estábamos exponiendo nuestro mapa que habíamos creado esto y si os acordáis habíamos puesto una leyenda un norte, una escala, etc. habíamos hablado de esto, de los frames aquí veis que hay dos frames el de ubicación y el de trabajo digamos la vista principal incluso podríamos poner la leyenda aquí dentro para que se viera mejor toda esta parte entonces hoy quiero, ya os dije que también esto era pues como un arte hay que ser casi diseñador gráfico para ir montando estos mapas podríamos por ejemplo voy a arreglar un poquito no tampoco extremadamente demasiado vamos a poner este frame lo voy a poner con el fondo blanco en propiedades botón derecho propiedades en el data frame perdón este, este frame no data frame vamos a poner un borde y el background lo vamos a poner blanco vale, que quede así más o menos esto se ve demasiado quizá vamos a quitarle el outline perdón no era en esta el outline estaba bien aquí es en este de aquí en este podemos cambiarle el color y quitarle el outline bueno tampoco me acaba de convencer como veis es de ir jugando aquí vamos a bajarle quizá el grosor bueno en cualquier caso lo que quiero es centrarme en los dynamic text text que es es el objetivo de esta lección que lo tenéis aquí en insert dynamic text y aquí podéis poner varias cosas por ejemplo podría poner la fecha aquí veis la fecha en que se ha hecho y esto es dinámico cada vez que se abra el proyecto esto se actualiza vamos a mover esto por aquí la leyenda y aquí veis si voy a propiedades puedo cambiar esto y ponerle fecha aceptar y tengo la fecha de hoy y es dinámico o sea va cambiando esta fecha va a ir cambiando a medida que que vaya abriendo yo el programa si voy actualizando el proyecto pues esta fecha se va a ir actualizando a la última vale aquí veis todo lo que yo puedo poner puedo poner la fecha que se ha salvado puedo poner el nombre de un autor el nombre del archivo por aquí estaba el document name que sería soyapango en este caso .mx vuelvo aquí y por ejemplo algo interesante es el coordinate system ¿vale? el sistema de coordenadas aquí veis pues que estoy en coordenadas lambert y puedo ir a propiedades y aquí en change symbol pues por un lado reducir la el tamaño de de letra podemos ponerlo a a 8 y luego puedo borrar cosas que no me interesan como todo todo el sistema de de unidades ¿no? me gustaría quedarme con las tres primeras coordinate system projection y datum por ejemplo entonces sería de buscar exactamente donde empieza por ejemplo el false instinct y borrar desde ahí voy a hacer una pequeña pausa para borrarlo ¿vale? vale me he tardado un poco porque hay que ver exactamente cuál es cuál código se refiere ¿vale? pero bueno aquí está el código y aquí veis que ya he borrado lo demás podemos centrarlo para que quede centrado le damos aceptar voy a mover todo esto un poco más hacia aquí ¿vale? y esto aquí entonces automáticamente pues tengo ya mi sistema de coordenadas si lo cambiara pues esto se actualizaría y aquí está la leyenda que de la otra vez habíamos dejado el recuadro pero ahora le vamos a dar aquí a propiedades y le voy a le voy a quitar este este recuadrito ¿vale? aquí en frame le vamos a dejar none y ya está incluso podría quitarle la parte que pone leyenda y hacerlo un poco más grande y podríamos poner aquí susceptibilidad muy alta susceptibilidad baja y aquí en vez de value pues en español valor y vale pues ya tenemos aquí podéis ir jugando en insert dynamic text y pues ir probando ¿vale? si aquí pongo document name pues como veis me pone la parte que es el nombre del archivo soy apango pero quizá bueno los más interesantes sean la fecha las coordenadas y pues como digo investigad por aquí ¿vale? para ver qué más podéis poner otra cosa muy interesante que seguro que en alguna ocasión si trabajáis con esto os encontraréis yo ahora tengo un proyecto que lo salvo voy a dar guardar pero tengo que compartirlo tengo que enviarlo a alguien ¿qué pasa? los archivos que se generan son mxd esto es un mxd son proyectos ¿vale? proyectos reales de mi trabajo pero esto no deja de ser un archivo que va apuntando y diciendo al argis al programa donde se encuentran los shapes donde se encuentran las capas entonces puedo hacer dos cosas o bien guardo como paz relativo este proyecto esto se hace en view data frame properties general y perdón lo estaba diciendo mal en file map document properties aquí entonces storage relative path names to data source ¿qué hace esto? que claro mis archivos están en la c user carless o sea es una una url o sea una dirección que apunta a mi ordenador pero si lo guardo como paz relativo yo podría copiar todo el sistema de carpetas y lo que hace argis no sería buscar desde la raíz no sería buscar desde la c a carless porque no iba a encontrarlo si yo le paso a alguien la estructura de carpetas en otro ordenador no lo encontraría sino que buscaría las carpetas en una estructura interna entonces yo lo que tendría que hacer es pasarle todos los archivos y capas y el proyecto tal como lo tengo yo en mi ordenador ¿vale? pero hay una forma más fácil que hacer eso que enviar como paz relativo toda la estructura de carpetas ya que argis tiene una manera de como crear un archivo zip ¿no? todos conocemos los archivos de compresión los zip tienes un montón de archivos los comprimes y te queda un solo archivo esto lo tiene argis en file compartir como map package entonces lo que va a hacer es crearme un archivo zip que me va a guardar todo esto claro los archivos que se crean aquí que son de extensión mpk son grandes porque contienen estos sí no como los los archivos mxd si tú a alguien le pasas el archivo mxd solo no va a poder abrir un proyecto pero si le envías un mpk que es un archivo de compresión pues sí va a poder abrir ese proyecto entero tal y como yo lo tengo aquí entonces hemos dado a share y aquí lo que hay que hacer es bueno obviamente buscar un lugar donde guardarlo vamos a buscar la carpeta nuestra del curso aquí lo tenemos lo voy a guardar como soy apango mpk y algo importante es que debo rellenar estos campos yo lo que hago es copiar lo que pone aquí activo aquí para activarlo esto porque es muy corto pero si el nombre del proyecto es muy largo pues le hago control c copiar regreso aquí porque lo que quiero es guardarlo en mi disco y en la descripción solamente pues copio en estas tres casillas la información esto es solo para saber qué información contiene este mpk vale y nada más le doy le daría a share aquí se abre una ventana me dice que el documento no se ha salvado después de hacer modificaciones le digo que sí para que lo guarde y ahora empieza a empaquetar y preparar la información así que esto como digo como resume o toma todas las capas y las comprime esto puede tardar un ratito así que lo que voy a hacer es una pequeña pausa y y regreso cuando ya esté finalizado el el paquete bien como veis está comprimiendo ya va a finalizar y ya está ya lo ha comprimido me dice que successfully o sea que ha ido bien entonces si voy a donde lo he guardado aquí lo tengo soy a pango punto mpk como veis este archivo pesa setenta y dos megas y medio si yo le doy doble clic aquí me abriría el proyecto idéntico a este vale o sea me abriría el proyecto como mxd así así volvería a verse el proyecto verdad entonces yo este archivo ya lo podría enviar lo pongo en dropbox o en alguna plataforma porque el correo no creo que llegue a poder enviar setenta y dos megas pero lo puedo grabar en una usb y copiarlo en otro ordenador y la otra persona a quien se lo he pasado solo clica aquí doble clic y abre el proyecto fantástico una manera de pues compartir los proyectos de manera que puedan abrir toda la información sin ningún problema vale y para finalizar quería el último tip que os quiero mostrar es que a veces argis va guardando pues proyectos y los tiene en caché o va guardando información de tal manera que un archivo que es mxd que antes os decía que solo lo que hace es apuntar a donde están las capas mirad el tamaño que tiene por ejemplo este este es un proyecto real mirad tiene 152 megas un archivo mxd claro esto cuando yo esté trabajando en este proyecto cada vez que guarde va a tardar una inmensidad y me voy a desesperar entonces mirad otros archivos este por ejemplo pesa 2k este un mega o sea que veis lo he ordenado por tamaño veis que cada no es el mismo proyecto pero que hay proyectos que pesan más otros que pesan menos porque a medida que se van trabajando en ellos y también depende de que información tengan pues van como guardando el programa se va guardando información entonces argis tiene escondidito una utilidad que la voy a buscar por el buscador en este caso de windows que se llama mxd doctor vale que si queréis saber donde está abrir ubicación de archivo se encuentra dentro de donde tengáis argis argis desktop tools y es esta mxd doctor lo que vamos a hacer es reducir el tamaño de esta carpeta o sea de esta carpeta perdón de este proyecto que es ingente vamos a ejecutar mxd si queremos continuar aquí lo interesante a veces es por cualquier cosa por si falla esta herramienta le vamos a hacer una copia a este proyecto vale entonces hago copiar pegar y me queda el original y voy a trabajar sobre la copia si no hay ningún problema con el mxd pues entonces pues mantengo el que he generado y borro el anterior entonces me pregunta aquí sobre qué mxd quiero ver o actuar entonces le vamos a dar el proyecto que os estaba enseñando que es exactamente este que es el copia vale vamos a darle open dice que puede tardar un poco no hay problema está pensando aquí ya hay unos chequecitos unos verdes unos rojos y nos vamos ahora a el tratamiento y en el tratamiento nos va a generar un nuevo mxd que le va a añadir esta coletilla de new y le vamos a dar a fix document aquí ha puesto algo que ha estado en el documento trabajando en él y ya dice tratamiento completo y nos vamos a a nuestra carpeta y vamos a ver si realmente veis ahora como lo tengo ordenado por tamaño ahora tenemos un mxd de 170k hemos pasado de 152 megas a 170k ahora yo puedo abrir este proyecto y cada vez que salve esto lo va a salvar inmediato en cambio con este cada vez que si estoy trabajando en este proyecto cada vez que guardara el proyecto porque es lo que hay que ir haciendo ir guardando el proyecto iba a tardar una inmensidad y todavía iba a ir aumentando todavía más sus megas vale entonces pues estos son los tres tips que os quería enseñar repaso el map package para exportar el dynamic text para añadir cosas o textos dinámicos aquí como fechas y y sistemas de coordenadas y el mx doctor para pues arreglar proyectos que no solo para para reducir su tamaño si algún proyecto mxd algún archivo mxd veis que tiene algún problema o una está corrupto como dicen en informática pues podéis pasarlo por el mx doctor muy bien pues hasta aquí oficialmente el curso de argis espero que haya sido vuestro interés escribid en la parte de de soporte para que bueno saber si os ha gustado el curso proponer nuevas lecciones aunque oficialmente pues terminaríamos aquí pero siempre el curso está abierto a ir ampliándose vale o incluso mi idea quizá es hacer un curso otro curso ya intermedio con otro con otro uso de herramientas como el spatial analyst o el 3d analyst así que espero que os haya gustado este curso y nos vemos vamos a ver